La incineración ocurrió en las instalaciones del Polígono Naval, Noticieros Televisa, la delegación en Veracruz de la Procuraduría General de la República, PGR, incineró 465 kilos de diversos narcóticos relacionados con 21 expedientes. La incineración ocurrió en las instalaciones del Polígono Naval, ubicado en la colonia Las Bajadas, del municipio de Veracruz. Asistieron autoridades de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Marina, SEMAR, Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública. Lo incinerado incluyó 387 kilos de cocaína, 77 kilos de marihuana, así como un objeto del delito. También puedes leer, PGR incinera más de 8 toneladas de narcóticos en Tijuana con información de corresponsales MAP, Procuraduría General de la República, PGR, Veracruz. Seguir leyendo, un muerto y cuatro heridos por incendio en la Torre Trump. ¡Gracias!